Hola, buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos. Esta es la crónica de apertura de hoy viernes 5 de julio. Una apertura que se está dando son las 9 y 3 minutos prácticamente sin cambios en Europa, sin cambios en divisas, sin cambios en bonos, casi sin cambios en Wall Street y los únicos que se mueven son el oro que baja 0,25 y el petróleo que cae 0,98%. Toda esta inactividad, como es lógico, viene inducido por el hecho de que ayer estuvo cerrado Estados Unidos y por lo tanto nos falta esa referencia. Y además hoy va a ser una jornada de puente para muchos operadores después de la fiesta de ayer. Así que no hay mucho que comentar. La única noticia nueva que ha pasado durante la noche es que se ha filtrado a la prensa china el comentario de que los chinos están enfadados con Trump porque en el mini acuerdo que tuvieron en Japón, al parecer ahí lo que se había pactado era que iban a quitar a Huawei de la lista negra y a cambio China iba a comprar algunos productos agrícolas, se iban a parar los aranceles, al menos parar los nuevos y empezar a hablar. Pero Trump no está cumpliendo y Huawei sigue en la lista negra. Además, precisamente ayer perdió una sentencia judicial reclamando el estar en esa lista y se ha filtrado a la prensa china que los chinos estarían dándole un plazo de dos días a Trump y si no quita Huawei de esa lista darían por roto el mini acuerdo que tienen ahí. De momento el mercado no está haciendo mucho caso, pero bueno, sigue indicándonos lo dificilísimo que es que haya un acuerdo en ese campo. Hay que recordar también que el SP500 está brujuleando alrededor de la resistencia psicológica de los 3.000. Ahí lo tenemos, a 3.050 exactamente. Ayer no contaba porque era un día de trámite con el mercado cerrado, lo que hacía el futuro, pero ya veremos a ver cómo se lo va a tomar, si es capaz de romper esa resistencia que es la última que le queda, 3.000, 3.020 o no. Posiblemente tenga mucho que ver en si se rompe, si no se rompe o si se la traga, cómo salga el dato de empleo que vamos a tener hoy a las 2 y media y que es la clave de la jornada. En un día de más donde habrá muchos menos operadores de lo normal en Estados Unidos el dato podría generar bastante volatilidad. El mercado lo que va a intentar discernir es si se van a bajar 25 puntos o 50 puntos básicos los tipos a finales de mes. Lo único que podría perjudicar las expectativas que tiene el mercado de bajadas de tipos y por lo tanto podría hacer caer a las bolsas, sería que saliera un dato muy, muy por encima de lo esperado. No por encima, sino muy, muy por encima de lo esperado. Si no, se limitarán a discernir si con ese dato se bajan 25 puntos o si se bajan 50. En cualquier caso hay que estar atentos. Los pedidos industriales en Alemania peor de lo esperado, es decir, suma y sigue con los malos datos macroeconómicos, pero ya saben que los mercados estamos celebrando todo lo absurdo que queramos, pero es lo que hay que cuanto peor mejor porque así bajarán los tipos de interés. El Nikkei ha cerrado con una ligera subida y hay que seguir vigilando a los bonos de cerca porque ya saben que ayer el Burr llegó a rebasar en rentabilidad negativa el menos 0,4% de la tasa de depósitos del BCE, lo cual ya es completamente surrealista. Sería de esperar que los bonos tengan ya algo de dificultad para seguir progresando entonces a estas alturas que hemos comentado. En suma, sesión bastante de trámite de momento, no hay buenas noticias del tema de China, pero de momento son solo rumores y todo el mundo a la espera del dato de empleo. Gracias y hasta luego.